Las dos Las dos Hay que arreglar un saludo Si no tengo nada de beso, vamos a recordar Si no lo veo grande Que gran pelo Mira, ahí va Mira, ahí va Mira, a parte de comida Para ti, mamá Para ti, mamá ¿Qué pasa? Yo por el lugar Ah, jajaja Ah, jajaja No lo sé No lo sé No, no lo sé Ocho No, no lo sé Gracias por ver el video.